roger mi bienvenidos al canal de la mejor música de tecladistas ¿Qué más querías es tener mi casa? Hoy que ya la tengo quiero lucir agua Alguien le decía que feliz vivía porque ella tenía lo que más quería Con luz y con aguantón yo vivo muy feliz Con luz y con aguantón yo vivo muy feliz ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ahí disfrutando el ritmo de Muri y sus teclados! Lo que más quería es tener mi casa Hoy que ya la tengo, quiero luz y agua Alguien me decía, que feliz vivía Porque ella tenía, lo que más quería Con luz, y con agua Yo vivo, muy feliz Con luz, y con agua Yo vivo, muy feliz Rico, y sabor Uri, y sus teclados Claro que sí, claro que sí mi gente Vamos a saludar a toda la raza que nos utiliza a través de las redes sociales Claro que sí, en las plataformas digitales Y para Mike King, claro que sí Y para Nato, para Mr. Martínez Y para Troy Hermes, claro que sí Saludos Al amigo Juan López López, claro que sí Saludos de su hijo Uri Y sus teclados Con luz, y con agua Yo vivo, muy feliz Con luz, y con agua Yo vivo, muy feliz Y entonces se va Pero no para siempre Porque volvemos con la canción De Uri Y시면 Uri Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!